Gracias por ver el video 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vámonos! 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 ¡Dale, coquilla! Corra tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con registro americano y de Texas procedente Lo llevaron a Durango nomás para servilletas En cuanto llegó ganando para orgullo de su gente Pasan abiertas y tercias parejeras y tapados Hoy les hizo un cochinero aquellos que lo retaron No le gusta tener la cola de ningún otro caballo El caballo pertenece Su lugar se lo ha ganado Y el respeto de la gente Donde quiera que se para Favorito es casi siempre Año 2017 Fue cuando lo coronaron Cuatro fueron los caballos Y a competir los llevaron Y pico de la laguna Vio como ganaba el cuaco Y pico de la cuadra Los arados Oiga Señor Sánchez Ay, tienes un corrido viejo ¡Primo! Ganándose la confianza De la cuadra Los arados Le dio la copa del rey Ganando a estos dos caballos El misterio de Don Cruz De las palmas Centenario Los triunfos Seguían cayendo Grandanés Le lanzó el reto Pero el playboy Con su racha En su lista Iba a meterlo Cuando se abrieron las puertas El playboy Salió violento Una falla En la salida Le costó Le costó Muy caro el precio Ahí perdió La carrera Con uno De rancho seco El playboy Manda un saludo Cuando quiera Aquí está el reto Hay muchos caballos Otros caballos El playboy Les ha ganado Pero por Falta de tiempo Ya no podremos Nombrarlos Se ocuparían Se ocuparían Dos corridos Mejor aquí La dejamos ¡Morra! 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 ¡Gracias!